¿Qué es el Fideicomiso de Exportar? Junto con cinco productores amigos de la zona, decidimos conformarnos en un Fideicomiso de Exportar, ya que desde el INTA de Arroyo Seco nos alentaban a poder formalizar una unión de productores para poder llevar a cabo diferentes actividades. Gracias al Fideicomiso hemos podido visibilizar el sector, conseguir financiamiento para el productor y también algunos tipos de río. Acá en la zona hay una gran variedad de hojas, fundamentalmente, todo lo que sea lechuga, espinacas, selgas, perejil, ya sea para la industria o para el fresco. También se siembra bastante papas y otro tipo de hortalizas, como puede ser brócoli, repollo, espárragos, alcauciles. Hace años que venimos trabajando en esta vinculación, en una vinculación interinstitucional y viendo la manera de llegar al consumidor. Para eso una de las cosas que hicimos fue firmar un convenio con la Asociación Hotelera Gastronómico, con Aegar, de Rosario, y con ellos estamos tratando de difundir mucho el consumo y buscamos la vuelta de hacerlo a través de chefs, de cocineros, y una de las actividades que hacemos es que ellos conozcan realmente qué tienen cerquita del lugar donde ellos cocinan. Empezamos a tomar contacto con la materia prima que nos rodeaba, que era algo que realmente desconocíamos. Ahí fue cuando empezamos a conocer los productores de la zona. Esto nos acerca a una idea más tangible, más sustentable también, de llevar los menúes que proponemos los cocineros adelante, y trabajar con productos locales, y ayudar también al cinturón para que se siga desarrollando.